Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre ese monte, donde subiste un día ahora, somos ovenas extraviadas, que necesitan su pasto. Otra vez en tu pueblo hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo este desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre este monte, donde subiste un día ahora, somos ovenas extraviadas, que necesitan su pasto. vuelve a llorar sobre tu pueblo, que en cautiverio vuelve a estar. hasta volver de nuevo a casa, y en tu presencia descansa. Vuelve a llorar sobre este monte, donde subiste un día ahora, donde subiste un día ahora, que el Señor te continúe bendiciendo en esta hermosa tarde del Señor.